El turismo rompe la barrera del sólido. Soy José Ramón Riera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. No solo darme autobombo, pero creo que esta es una noticia que he publicado en el diario El Debate y creo que merece la pena ser comentada. En los tres primeros meses del año, España ha superado los 16 millones de turistas recibidos. Esto que parece que es una cifra que no da mayor perspectiva, es una de las cifras más importantes de la historia del turismo mundial. Es más, si mantuviésemos este ritmo de crecimiento que llevamos acumulado a finales del primer trimestre, nos mantenemos al cierre del año, llegaremos a 100 millones de turistas que habrán venido a España. No hay todavía en la historia mundial ningún país que haya recibido 100 millones de turistas en un solo año. El récord lo tiene Francia con 90,2 millones de turistas recibidos en el año 2019. Desde entonces no se supera esta cifra. Nosotros recibimos en el año 2023 85 millones y podemos, al ritmo que vamos, crecer hasta los 100 millones. Creo que, vamos a ver, esto ha ocurrido además, lo podemos decir con toda tranquilidad, solo el gobierno se ha dedicado a sacar notas de prensa y últimamente porque las cosas van muy bien, porque no ha hecho otra cosa a favor del turismo. Aquí los únicos que trabajan en favor del turismo son los consejeros de cada una de las comunidades autónomas que tienen responsabilidad sobre el turismo y que intentan fomentar este tipo de actividad. Igualidad de los casos. Ojalá lleguemos a 100 millones. Ojalá superemos a Francia, que todavía no conocemos los datos del año 2023. Y si es así, habrá que celebrarlo con una buena botella de champán francés, porque habremos ganado a los franceses en turismo. Así que, esta es la buena noticia. A hoy sí, hay que darle mucho me gusta por la buena noticia que es. Hay que compartirlo por las redes sociales. Hay que suscribirse, como no, a nuestro canal, a este canal que te da este tipo de noticias. Nos vemos en el próximo vídeo en Si el gobierno lo permite.